Bienvenido, bienvenida a tu canal Bodhidharma. Seguimos con la entrega de los principios del universo de Hermes Trismegisto del Kivalion. Y ahora esta vez es el quinto principio, el principio del ritmo. Todo tiene su ritmo y todos son a veces sincronicidades que podríamos hablar, parecerían milagros, pero no. Tú pones en movimiento algo y eso hace mover las cosas de tal manera que las manifestaciones se dan y todo fluye y todo refluye. En este ritmo y en este movimiento de órbitas de la naturaleza, del universo, porque en el universo todos son órbitas, la velocidad es un principio importante. Es también uno de los principios de la forma física. La forma física del ser humano es fuerza, resistencia, agilidad, coordinación, velocidad. Y la velocidad muchas veces en el ser humano está débil, porque es la lentitud lo que más bloquea y afecta al ser humano. ¿Ves? Todo influye en todo, en el universo. Así es como el Tao lo ha visto. Y así es como nosotros tendríamos que aprovechar este principio del ritmo para completar. Sabiendo que muchas veces las estructuras, la izquierda y la derecha, se encuentran en el centro completas. Entonces, vamos a estar rápidos para conectar, rápidos para estar fuertes, rápidos para mejorar si sentimos la debilidad. Estar en armonía con el movimiento del tiempo, con el ritmo del tiempo, el ritmo de la luna, de la regla, de la mujer. Estar en armonía, sabiendo que cada cosa tiene su tiempo. Y a veces es importante saber esperar. Y hay veces que puedes precipitarlo. Entonces, el ritmo, la velocidad que tú te impones a ti mismo, puede ser ir muy rápido, pero a la vez estar muy parado en el tiempo. Ya hemos visto esto. Einstein dijo, si alguien viajara a la velocidad de la luz y pasara un año viajando, cuando volviera a la Tierra habrían pasado 50 años. Así que, adaptémonos a los diferentes ritmos del universo. Gracias y seguimos profundizando en estos principios.